¡Ellido! 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 Es el local de... Es el de los bomberos. El presidente ya tiene proyecto. Este año creo que ya está en el convenio. Ya está, sí. Ya está. El presidente ha firmado el convenio para empezar a construir el local. ¿Hace cuánto tiempo está capturado? Ya tiene dos años. ¿Y el dirigente no se está capturado? ¿Qué tal? ¡Ellido! 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 ¡Ell ¡Peguido! 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 A los vecinos de Félix Moreno, decirles, bueno, en primer lugar, que es un gusto estar acá. Después de mucho tiempo, en realidad, porque a pesar de que personalmente no hemos podido estar conversando acá mismo, en el Asentamiento Humano, desde hace buen tiempo. Sí, bueno, por intermedio de nuestros colaboradores de la región, el ingeniero Ortiz, el ingeniero Ión Cabezas, por encargo siempre del doctor Félix Moreno. Hemos estado acá trabajando hace poco, un pequeño trabajo que se hizo de acondicionamiento de vías. Sin embargo, viniendo y bueno, viendo acá en situ el tema, estamos dándonos cuenta de que todavía es insuficiente el trabajo, siempre va a ser insuficiente, ¿no? Entonces, hemos conversado ahorita con Henry y vemos de que es posible hacer una presentación de líneas en la semana de abril. Empezaremos por acá de nuevo. Llevar el nombre de un gran amigo de todo en Tania, que es el doctor Félix Moreno, nuestro presidente regional. ¡Peguido! 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 Se ha registrado. Sí. Se no me escucha ahora lo que está, su lenguaje, no se está desarrollando. No se está desarrollando como ya va a estudiar. ¿La vida me da para que lo puedan operar? Es un tema de una deficiencia en los de nuestros oídos, ¿no? Que... ¿Lo podríamos tener? Ya. Listo, Mary. Listo. Muchas gracias. Ya muchas gracias. ¡Peguido! Ya, por favor, pongan un poco de copia de esto. Ya, ya. Ya, ahora más tarde, pasas por acá, Juanito, ahí de casuario. ¡Chao! Pido a usted, en nombre de la región, y acepte el doctor Félix Moreno. Y yo lo conozco como palma de mi mano, porque es una persona bien cumplida, y lo ha realizado muchas veces con mi persona. Para terminar, en nombre de mi población, hoy día solamente hemos hecho unos breves caminatas. La próxima será mucho más, para que usted conozca a fondo en qué situación se encuentra la parte alta. Por esa razón, doctor, yo le felicito en primer lugar la presencia de usted, y usted dé una buena imagen hacia el asentamiento humano. ¡Bravo! Tenemos un tema pendiente acá, que vamos a trabajarlo, para el mes de abril, después de Félix Moreno. ¡Félix dosis! ¡Félix! ¡Félix!